entonces continuamos y como el dolor es aquí en el hombro normalmente ya el paciente ya pudo subir el brazo que no lo podía subir y ahora vamos a tronarle aquí la espalda vamos a voltearnos de filo para acá muchachos lo que hacemos es que subimos las manos derechas echamos este pie para adelante y este para atrás subimos este acá a los dos lados y lo que vamos a hacer es distorsionar el cuerpo tronar la cadera normalmente yo en esto hago eso es una sección de quiropráctica que hacemos para para separar las vértebras que estén unidas trabaja y las vértebras se comprimen y eso produce dolores en la columna y en los hombros en todos los tornamos aquí y los distorsionamos ahora hacemos hacia el lado o izquierdo lo mismo y 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 Vamos a atarronar los dedos de los pies. Bueno, ahora sí, vamos a sentarnos. Así que el hombro ya debía haber subido. Volvemos y subimos el brazo, en la recta. Normalmente me queda tantico el movimiento. ¿Ya lo puedes subir? Ya lo puedes subir. Entonces, para terminar relajando, voy a pasarle un masajeador aquí en las paletas para terminar. Así como estaba boca abajo. Entonces, en ese orden ya vemos que el paciente ya pudo subir el hombro que era el que le olía. Lo que vamos a hacer es tratar de masajear tantico la espalda para estimular los músculos. Y luego se acumula un poco de estrés acá en la nuca, en el hombro, en los hombros, en ambos hombros y las paletas. Vamos. 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 Vamos hago una ventosa eléctrica, la ventosa eléctrica le vamos a sacar un poco del dolor de una ventosa eléctrica que tiene luz infrarroja. Y produce calor al mismo tiempo y ayuda a desinflamar los músculos y las articulaciones del hombro. Lo que produce es tendinitis, se llama eso, se afectan los tendones y eso es lo que produce dolor. Yo la verdad no le, yo el matrimonio de Natalia no le conocía el mar y el sábado si era que me habló, yo no sabía ni quién era. Bueno, vamos a ponerle una ventosa en el hombro, terminamos con eso, lo dejamos cargar tantico. Esto es una ventosa eléctrica, ¿está pasó? ¿No? Esperamos que cargue o cargue o descargue para seguir solucionando, mire. Le queda un poco color a un ratico, normalmente eso es así, no es para asustarse uno y alarmarse, porque lo que produce es sución, chupa, entonces queda tanto como si la novia o la mujer le pegara un chupón. No sé qué le va yendo, mire. No, no, no. No, no. No, no. 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 Sí, no, no es para asustarse. No. ¿Dónde viven ustedes? Ah, es cierto que usted vive en allá, ¿dónde es mamá? Eh, no, aparte. Es que una ventosa me sacó músculos, para esto tiene que tener una buena fuerza porque tocamos ver unos pacientes más pesados que yo. Vamos a voltear, no está antiguo, es que toca ponerla aquí en el pecho. Aquí mire, el dolor se extiende hasta ahí. Agradecerle a Facebook y a Youtube porque nos permiten llegar al mundo y enseñarle a la gente cómo tratar esta clase de problemas de salud. Si hay que aventar a la persona, al paciente le devuelven plata. Ya podemos cortar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.